Queridos amigos de ¿Sabías tú qué? ¿Sabías que puedes tú donar desde el extranjero mercancías a México y estas pueden ser deducibles? Sí, así es. Solamente tendrás que donarlo a asociaciones civiles que no tengan fines de lucro o a órganos concentrados, desconcentrados o centralizados de gobierno. ¿Cómo puedes saber más detalles? Bueno, hay que meterse a la página de internet www.sad.gov.mx de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos donativos son muy importantes porque además de ser para ti deducibles, puedes enviar a tus conocidos o a tus familiares mercancías que para ellos van a ser muy útiles. Mándame un correo electrónico si tienes cualquier duda a la página que aparece en tu pantalla, ya que le envíes, señor, a tus órdenes. Te voy a contestar de manera inmediata para que no te queden dudas.